Argentina-Venezuela, contanos Hugo. Bueno, después de esta experiencia de estos chicos, realmente lo de Argentina-Venezuela simplemente es un espectáculo deportivo, porque ahí está la profundidad y la esencia del ser chaqueño y del ser joven con proyección a futuro. Así que felicitaciones a los chicos y vamos a ver qué va a pasar hoy a partir de la hora 20 en Venezuela, porque la selección argentina visita a la de Dudamel, el director técnico que dirigió y jugó en Quilme. Vamos a la formación de Argentina. Romero, Zabaleta, Otamendi, Funes Mori, Rojo, que vuelve en lugar de más. Mascherano, Biglia, Vanega, que ingresa por Dybala suspendido. Lamela, que entra por Messi lesionado, Di María y Prato. Esta es la formación de Argentina, la apuesta a Prato, el jugador que no le gusta a Cecilia Aranda, pero en definitiva que está suplantando a Agüero y al Pipita Higuaín. Recordemos que juega el primero del grupo, que es la Argentina, con 14 unidades, frente al último, que es Venezuela. De 21 puntos solamente sacó uno el equipo de Rafael Dudamel, un arquero que hizo historia y que hoy se va a Mérida, su ciudad, donde tiene sus raíces y en definitiva buscan, por primera vez en eliminatorias, lograr un resultado positivo, en este caso, en esa ciudad. Recordemos que también hoy juegan Uruguay-Paraguay, mismo horario, Brasil-Colombia, en un plato muy importante, Chile-Bolivia y Perú-Ecuador. Ahí está entonces la formación, los 11 de Argentina, que no tuvo ningún tipo de reparos y mucho menos dudas, Edgardo Bausa, para derimir este equipo, que en definitiva tiene una posibilidad importante de seguir en lo más alto y sobre todo una prueba interesante. ¿Cómo va a rendir la Argentina sin su máxima figura, Lionel Messi? Bien. ¿Messi? Sí. Y vamos a ver la evolución. Estos jugadores nunca se sabe, Ivana, el grado de superación que tienen porque son distintos, tienen kinesiólogos privados, son súper profesionales. Messi me parece, me da la sensación de no surgir nada raro, ya el próximo fin de semana va a jugar en el Barcelona. Creo que esto es algo que fue consensuado. Se agarran como, digamos, como para la gilada, decir, tiene una lesión, no hay que arriesgarlo. Vino bien el conflicto social que hay en Venezuela como para no llevarlo y en definitiva preservarlo. Pero dicen los que están muy cerca de la selección que ya antes de venir Messi a jugar en Mendoza frente a Uruguay ya estaba consensuado que el de los dos partidos iba a jugar solamente uno. Que era su vuelta, aunque nunca se fue, a la selección argentina. Bueno, muchas gracias, Hugo Nelson, por este informe. Vamos a seguir hablando de fútbol en un rato más. Sí, le cuento, le cuento más. En un rato más, antes de terminar, Eliana Olmedo, vio que yo le había prometido, salió a hacer notas a la calle. Ah, mirá, vamos a ver eso. Y le va a preguntar a la gente qué opina de la selección. Ah, bueno, dale, vamos a quedar muy atentos a ese trabajo. ¿Qué opinas?